Los pueblos de la comarca de La Meseta tenemos el privilegio de ser una de las regiones con más riqueza mineral del país. Pero nuestras familias se desintegran por ofertas educativas que no existen y expulsan a nuestros jóvenes, mientras que nuestros adultos empobrecen por oportunidades que nunca llegan. Mi nombre es Carolina, mi apellido es Curiqueo. Y soy una pobladora de Gastre que estoy viviendo hace 50 años acá en Gastre. Yo jamás de los años que estuve viviendo acá, yo nunca tuve un laburo, nunca tuve un trabajo. Una, porque mis padres eran humildes, no me pudieron quizá mandar a la escuela, me mandaron un poco de tiempo a la escuela y aprendí más o menos hasta sexto grado, y tampoco terminé la primaria. Y bueno, anduve siempre golpeando puertas por ahí para que me dieran un laburo y jamás lo conseguí. Y yo nunca bajé los brazos, porque de las veces que estuve en necesidades, jamás fui a pedirle un plato de comida a nadie, ni un pedazo de pan, sino que por mi esfuerzo yo agarré, hice ventas de empanadas, ventas de tortas fritas, de pastelitos, de todas esas cosas, patafloras, para poder salir adelante, para poder sobrevivir con esa situación. Y poder mandar a mi hijo a estudiar, porque yo no quiero que el día de mañana a mi hijo le repitan el mismo error que yo cometí, que la falta que yo cometí de no poder estudiar, de no poder tener mi secundario terminado, y no poder tener un trabajo, yo quiero que mi hijo eso no se repita, sino que ellos el día de mañana pasado sean personas de bienes, personas que tengan un trabajo digno para sobrevivir para ellos mismos, porque para ellos mismos les va a hacer falta en el futuro. Nosotros ahora estamos apoyando a la minería, porque la minería es la única fuente de trabajo que se puede dar en Gastre, en Gastre y toda la zona de alrededores. Todas sus jóvenes necesitan un trabajo, y no lo tienen, no hay, no hay un trabajo, no hay una fuente de trabajo para ellos. Entonces, yo tengo a mi hijo que está en el campo, tengo cuatro estudiando en la escuela, y cuatro que se han ido, han tenido que irse a trabajar a 800 kilómetros de acá de Gastre, para tener un laburo en el campo. Los pobladores de la meseta no queremos influir ni opinar sobre decisiones que se tomen en otras comarcas, pero tampoco nos complace que desde otros lados pretendan tomar decisiones por nosotros. En la meseta queremos tener futuro, y nadie tiene derecho a negarnos esa oportunidad. Yo creo que si la minería se diera, que el gobierno quizá firmara el convenio con la minería, yo creo que Gastre saldría adelante. Creo que habría mucho trabajo para los jóvenes que hoy lo están necesitando, y que lo están pidiendo a grito, el trabajo para Gastre y para la meseta. Y yo creo que esto avanzaría, cambiaría Gastre.